Amigos, ahora vamos a disfrutar de uno de los espacios que ustedes, nuestros televidentes, han hecho uno de los favoritos. Esto es Aprenda del Experto. Maestro Efrén Delgado, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo se siente hoy? Enfermo. ¿Estás enfermo? Tenía una cama, pero tenía una cama. En proceso de recuperación. Eso es correcto. ¿La premisa de hoy? No la botes. Decora tu ropa. Decora tu ropa, correcto. Así es. Vamos a la primera estación. ¿Qué nos propones en esta estación, Efraín? Generalmente, el ama de casa, la chica de su hogar, tiene zapatos, gran cantidad de zapatos de uso diario. Pero le hace falta zapatos para la noche, para esos momentos especiales de ir a fiestear, de celebraciones y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos transformar nuestros zapatos habituales en un zapato de gala? ¿Casual a gala? A gala. Muy fácil. Imagínate, tienes este zapato base, que es un zapato que puede ser de oficina, ¿sabes? Un zapato gris. Neutro, que te combina con lo que sea. Este zapato lo podemos cubrir con cinta de transferible. La cinta que tiene doble pega, es decir, pega por ambos lados de su cara. Y con cinta de bebé o cinta de raso, puede ser la que conocemos como cinta bebé o puede ser la de media pulgada, como es esta. Podemos ir creando. En principio, para trabajar los puntos más difíciles, las puntas colocamos en forma horizontal. Perfecto. ¿Ves? Puede ser azul, negro, gris, cualquier color. La que tenga, fíjate, mira. Trata lo que es primero las puntas y después te vas en forma de C a lo largo de toda la pieza de tu zapato. ¿No se corta al final? No, si lo debes cortar. Yo porque, para evitarnos eso, e ir mostrándolo, vamos pegando en forma de C sucesivamente y luego a modo de tiras individuales por los lados. ¿Cómo podemos hacer con los tacones? Con los tacones es un caso muy particular. ¿Por qué? Por el grado de inclinación. Aquí podemos hacer esto y le hacemos un pequeño doblez acá para ajustarnos al fiebre de caída. Y con el doblez nos va a quedar algo más decorativo. De esta manera. O si bien también le podemos colocar algunos cristales en la parte del tacón. Sí, sí, elementos de bisutería. Fíjate, elementos como este que los podemos recortar y sacamos lo que nos convenga y podemos rematar mejor la pieza por sus bordes. Y tenemos un zapato nuevo para cada ocasión. Sí, señor. Vamos a ver qué es lo que les doy en la siguiente ocasión. Si Osmel te ve con esto, se acabaron los intercambios en mi Venezuela. Ay, Dios mío, vamos a ver. También lo que hicimos con los zapatos lo podemos hacer con las carteras. Las carteras también. Y fíjense, hay un elemento que generalmente compramos para que los niños en los hogares hagan las manualidades, como es el Foami. Y el Foami, muy en particular, lo venden el que viene ya escarchado. Este Foami escarchado nos puede servir para transformar las carteras. ¿Sabes que hoy en día están muy de moda las carteritas tipo baulitos de una textura escarchada? Pues fíjate, una cartera convencional de cuerina, en este caso beige, la transformamos en una cartera de salida. Sí, simplemente procure tomar la pieza de Foami y superponerla sobre las distintas áreas de costura. Y entonces usted recorta lo que le conviene y la pega con silicón, preferiblemente con silicón caliente, para que sea inmediato. Tenga cierta precaución. Es preferible que cuando trabajemos con silicón caliente, tengamos un pequeño platico con agua y humedezcamos nuestros dedos con los que vayamos a trabajar. De manera de que si nos llega en dado caso a tu empresar con el silicón hirviente, no nos vaya a quemar. ¡Qué bueno! ¡Aplauso para Efren! ¡Qué bueno, Efren! Y seguimos en la premisa de no la botes, decora tu ropa. Esa es la idea. Y fíjate, pasa algo bien particular con las muchachas, porque así como pasa con los zapatos, también pasa con los jeans. Hay muchas veces que se obstinan ya del mismo jeep, el elemento, le quieren dar una nueva imagen al jeep. Pues muy bien, lo pueden lograr también con los mismos elementos con los que hemos trabajado en anteriores ocasiones. Fíjate, elementos de pedrería, puede ser, elementos de la misma bisutería, cinta de tres cuartos, bebé blanca. Y podemos darle una nueva cara al jeep. Es como hippie, que el hippie está muy de moda en esta temporada. Trabajé nada más que la mitad para que vean. Podemos trabajar a modo de un cinturón con la misma cinta de bisutería, pero ya adherido al cinto del pantalón. Le hacemos detalle en los bolsillos y con la cinta de bebé a modo de caracolitos vamos creando ondas. Es preferible trabajar con costuras, ya que si lo vas a lavar posteriormente no se vaya a desprender. Sin embargo, venden pegas para telas que son muy efectivas. Y rematas al final, de este sentido más o menos country, ancho. Que va a venir muy de moda en esta temporada en los pantalones. Exactamente. Así que no conden nada, reutilícelo y dele una nueva vida a todas tus prendas. Vamos a ver entonces qué nos tiene el pollo en la última estación. Vamos por la última estación. Adelante, maestro, usted llegó al momento psicodélico. Este es el momento psicodélico. Me dijeron que la gripe la quita el risotto, así que te tengan guardado una cosa por ahí. Ah, bueno, creo que entonces es totalmente mío hoy. Ok, vamos a ver. Fíjate, este ya va dedicado a toda la familia. Está muy de moda actualmente las franelas de bacterias. Y esta era una costumbre que se popularizó en los años 60 y 70 y que hoy en día vuelve. Lo podemos hacer con franelas que sean de 100% algodón. No utilicemos las que son de cotón licra. ¿Por qué? Porque no tienen adherencia las pinturas. Generalmente utilizan pinturas para telas, pero acá lo podemos hacer totalmente casero. ¿Cómo casero? Bueno, empleemos los colores artificiales de las tortas. Correcto. ¿Ah, sí? Entonces, sí, por supuesto. No se van a comer las franelas. Se pueden utilizar. Procuren en un bol con agua, que no sea mucha agua, por lo menos dos o tres dedos de agua, y agreguen el tono... Dos dedos de caldo de araña. Tal cual. Es el tono más claro que tenga. En este caso es el amarillo. Lo disolvemos un poco y tomamos una franela. En este caso, la franela la vamos a anudar. ¿Cómo? En principio, un primer nudo en su centro. Ajá. Y después vamos anudando los brazos de la franela. Es un nudo para que se le haga el dibujo, ¿no? Para que se le cree el dibujo. Ok. ¡Qué inteligente! Después de que lo hemos anudado, vamos a humedecerla. Nunca sumergirla. Humedecerla un poco en ciertos puntos. Poquito o poco, correcto. Para que el tono se vaya expandiendo internamente en la tela. Ajá. Sin empaparlo. Después de que ya sentimos... ¿Cuál se le coloca ahora? No, pero espera un momento. Ahora, ábrelo si quieres. Ábrelo si quieres. No te pongas bravo, ya va. No, ábrelo, ábrelo. ¿Abro este? Ábrelo. Ve soltando gotas encima de los nudos. Encima de los nudos, gotas. Sí, 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 gotas, gotas, vela. Exacto. Sí, como azul de metil. Ajá. Exacto. Mira, yo lo voy girando y tú le vas agregando las gotas. No tiene una comiquita que no sea el monstruo milto, porque ese es muy bien. Vamos a ver. Ajá. Y así vamos a hacer sucesivamente con cada uno de los colores. Esto hay que dejarlo reposar, de manera de que las fibras mismas del algodón realicen su propio trabajo al ir permeando todo el agua y todo el líquido que va incluido con el colorante y se expanda a lo largo de la textura. ¿Otro poquito de este? Sí. ¿Cómo nos puede quedar? ¿Cómo nos puede quedar? Nos va a quedar como esta que ya está seca. Vamos a desanudarla, pollico. Qué maravilla. Ay, Dios mío. Para que veas cómo nos queda a la final nuestra franela psicodélica. Por ahí están diciendo, esa es mía. Vamos a ver. Miren qué maravilla. Bueno, también se puede hacer. Y si la gente quiere hacer este dibujo en un pantalón, ¿cómo hace? Porque yo viste a gente que se coloca algo así. Es mucho más difícil, porque si es por lo menos un jean, los nudos van a comprar. No, pero con pantalón blanco. En un pantalón también se puede lograr, en cualquier tela. ¿Cómo me queda? Ahora bien, después de que hagamos esto, y si lo hicimos con colorantes de torta, es preferible dejarla secar bien, plancharla, y luego con un atomizador, diluir un poco de sal con vinagre y rociárselo encima, volver a planchar para que los colores se fijen. ¡Qué bueno! ¡Qué buen aplauso para Efraín de Diego! ¡Fren! Como siempre, Efraín, con los mejores consejos que te hacen la vida fácil, económica, al bolsillo, ¿verdad? Es la idea. Es la idea.